La selección de Colombia inició su preparación en Cotía para el partido el próximo viernes en Fortaleza contra Brasil por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El seleccionado nacional, que llega por primera vez a jugar cinco partidos en un Mundial, tendrá actividad de gimnasio y en campo. Para esto, Colombia cuenta con todos sus jugadores disponibles. Carlos Baca ha recuperado 100% de su lesión y ninguno estará sancionado para ese crucial encuentro. Luego del triunfo ante Uruguay y así como la jornada de recuperación y descanso, se pone en marcha el plan del cuerpo técnico para enfrentar el nuevo reto de la cita mundialista. Colombia derrotó el pasado sábado a la selección de Uruguay 2 por 0 con goles de James Rodríguez, combinado nacional a enfrentar a Brasil, que derrotó a Chile en la definición desde el punto penal. El partido se jugará en el estadio costelado de Fortaleza a partir de las 3 de la tarde hora de Colombia y se espera mucha afluencia de público tanto local como visitante.